¿Qué es esa manzana? ¿Lo has visto? ¿Manzana? Apareció una manzana parpareando a la derecha Yo qué sé, qué coño es esa manzana De todas formas, hay que ser super pussy para que te mate el animal más pacífico de la tierra, que es el pingüino ¿Qué hace un pingüino? Para poder matarte Picarte en el ojo Hay un gif, fíjate si serán pacíficos, tío Hay un gif de un pingüino que está entre dos pingüinos Y da la casualidad de que... Tío, otra vez en serio, tío Da la casualidad de que los dos pingüinos le están mirando a él, o sea, están con el culo hacia él, ¿no? Entonces cada vez que cagan, le echan la mierda encima al pingüino que está tranquilamente en su nido, ¿sabes? Y está cubiertísimo de mierda Y hay un gif en el que sale cómo le cagan otra vez y el pingüino no hace nada Porque es un ser pacífico, sabe que el vecino no tenía intención de cagarle Buen rollo, ¿no? Ha sido todo un error Hay una broma que contó el otro día Resines en la resistencia ¿Resines? Sí, creo que... Bueno, no sé si tú lo ves Bueno, da igual Que dice... Pues yo antes, así en plan, con voz de... No voz de viejuno, pero ya sabes que Resines es un señor mayor ya Sí, Resines... Yo creo que nunca he dejado de ser un señor mayor Siempre lo ha sido, ¿no? Sí Que en su pueblo y en sus cosas Alguien, por ejemplo, se llevaba al campo, hacía caca, ¿no? Y... A ver, espérate, espérate Déjame concentrarme un segundo ¡No! ¡Me cago en ti! Hacía caca y... Y claro, y los colegas se escondían detrás de un arbusto ¿No? Justo cuando soltaba la caca Pues con un palito La retiraban O la escondían ¿En serio? Entonces el tío cuando acababa de hacer caca Miraba y no había mierda Y era súper raro Vaya... Pero es mucho más raro coger la mierda de alguien Sí, sí, la broma es rara de cojones Pero... Vamos a ver What the fuck Yo que sé, hay gente más Hay gente muy extraña Pues eso, y lo contó ahí en la tele Conta su polla Eso es como... Eso es como la anécdota de Arguiñano con las pajas, tío Sí, tío La conocen, ¿no? Sí, sí, sí que la conozco Estoy al tanto de eso Perfecto Has activado la esta por joder al pingüino Porque no hacía ninguna falta Arguiñano es un cocinero español Súper famoso Que supongo que... Mucha gente fuera de España ¿Y eso cómo le mato? No, no le mates O sea, no... ¿Y cómo le mato? No puedo pasar por ahí Tienes que hacer que te siga más adelante No me sigue más adelante Pues ni puta idea Bueno, es un señor cocinero Es vasco Los vascos en España tienen fama de ser muy bestias Por culpa de cosas como esta Por culpa como esto que os voy a contar ahora Parece ser que el señor Arguiñano, cuando era un crío Escuchó a los... Esto lo podemos contar porque lo ha contado él en la tele Sí, a los adolescentes En horario infantil Escuchó a los adolescentes hablar de aquello de la paja, la paja, ¿no? Entonces él, como no tenía ni mucha idea, pero lo había escuchado así un poco de oídas Pensó que eso era meterse una paja ¿What? 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 Meterse una paja en el agujerillo del miembro masculino Y retorcerla Tío, no se ha jodido la uretra por... ¡No lo sé, tío! Y sí, sí, putos vascos, joder Un saludo desde aquí a todos los vascos Me encanta, me encanta, me encanta esa anécdota, tío, porque... Porque es muy... Es muy identificativa, quiero decir Yo cuando era pequeño no tenía ni puta idea de lo que iba toda esa mierda ¿Sabes? Y... Y de hecho, yo pensaba que las tías no tenían nada Ahí abajo, o sea, nada Quiero decir No lo puedo creer, tío Absolutamente cero, como una Barbie Y... Y no sé, me siento un poco... ¡Wow, wow, wow, wow! Bajan a la vez, tienes que tener en cuenta eso Me parece muy bien, chico El de atrás y el de adelante bajan a la vez Me corta una mierda todo ya Todas estas manzanas que te ponen aquí es para que puedas estar recuperando ya a todos lados Casi te puedo ver empezar a vestirte de negro y... Y escuchar a Tokio Hotel cuando hablas así ¿Cómo? Importa todo una mierda ya Este juego me ha convertido en gótico En emo Lo bueno es que consigues una cantidad grande de manzanas Por eso te digo que todas estas manzanas no están puertas aquí por casualidad, ¿eh? ¡Bum! Mira, tío Se hagas un juego No las suficientes para conseguir una vida por try Pero no deja de estar bien Yo no sé lo que hacer Si acercarme, no acercarme Matarlo, no matarlo Vale, perfecto A ver Bajan todos a la vez O sea, que lo único que tienes que hacer es... No llegar hasta el final Perfecto ¿Y ahora cómo mato esto? Vale A ver hasta dónde llega ¿Solo hasta ahí? Oh my god Eh... ¡Ahora, ahora, ahora! ¿No puedes enterrarte? Es cuando... Cuando... Cuando esconde las plumillas No puedes enterrarte de la nieve, ¿no? Ya lo he matado, tío ¿Pero puedes enterrarte de la nieve o no? No Por saberlo Eh... No me lo voy a jugar No... No había... No había nada ahí Bien hecho Se ha enfadado Es solo cuando no te ve Ahora que hay valiente ¡Tang! Ahora que hay valiente Ya no eres tan valiente Ya no eres tan valiente Que te estás haciendo el muerto de los ojos abiertos Te encanta esa mierda Me mola mucho, tío El otro día El otro día Estuve aquí en tu casa Estaba cenando con unos amigos Y... Estuve en mi casa cenando con unos amigos ¿Qué clase de puta frase es esa? Con unos amigos que también viven en tu casa Y... Y... Pusimos Boeing De casualidad Y estaban echando una película de Doraemon en 3D Lo más emotivo que yo he visto en mi puta vida, tío Era el final de Doraemon Doraemon se iba O sea... Eh... Nobita conseguía plantarle cara a Gigante Había una pelea súper... Súper... Dragon Ball ¿Qué dices? Con Nobita hecho mierda por el suelo ¿Qué puta mierda de peligro me estás contando ahora mismo, eh? Con Nobita hecho mierda por el suelo Y levantándose una y otra vez para pegar a Gigante Que le había dado una paliza, ¿sabes? ¿Sabes cuándo Goku está súper jodido contra Freezer? Con la ropa rota Y la cara llena de mierda y sangre y eso Pues en ese plan pero con Nobita El caso es que Nobita consigue derrotar a Gigante Y entonces Doraemon dice que ya puede valerse por sí mismo Que ya no le necesita Y se va Desaparece en el cajón del escritorio de Nobita, tío Para luego aparecerá en el futuro, no te joder Y Nobita está solo Y de hecho, eh... Gigante le gasta una broma Dice, Doraemon ha vuelto Y Doraemon no había vuelto nunca Y... y... Y era súper triste, tío Era el final de Doraemon Doraemon se iba Hombre, no, seguro que hay más capítulos Que luego vuelve Resulta que... No, que me ha dejado el mechero en casa Resulta que Doraemon le deja a Nobita un instrumento Un invento Que puede convertirse en el invento que él más necesite en ese momento ¿Vale? Entonces, eh... El instrumento que más necesitaba Nobita en ese momento Era una mierda que hacía que las mentiras se convirtieran en realidad Y de esa forma le gasta una broma a Gigante Y... y consigue que se haga realidad ¡A Gigante no le va a morder un perro! Y entonces le muerde un perro ¿Sabes? Pero se da cuenta de que... ¡Vaya me agarradísima, tú! Ese es el último contacto que va a tener con Doraemon, tío Es el último contacto que va a tener con él Porque es el último invento que le queda Entonces sube a su casa súper deprimido ¡No voy a volver a ver más a Doraemon! ¡No voy a volver a ver más a Doraemon! Pero resulta que el invento que hace las mentiras en realidad seguía activo Así que como no va a ver a Doraemon en realidad sí que va a ver a Doraemon y Doraemon vuelve Claro ¿Ves? Pero durante unos... Todo es una mierda Durante unos horribles minutos vimos el final de Doraemon, tío Es una mierda Durante unos horribles minutos vimos como Nobita se superaba a sí mismo Hubiese sido digna de Casablanca si no hubiera vuelto Si no hubiese vuelto No puedes hacer eso con una franquicia que da tanta pasta Además Mind the gap, please Mind the gap Acabo de flipar O sea, estoy al borde de hacerme la pantalla y voy a morir aquí Cuidado, Fran Be careful What the fuck are you doing? Saltando No, salta a donde está la rueda primero Ahí hay una plasta No, hombre, no Tienes tiempo No tengo tiempo Sí, sí que tienes Oh my fucking god No sé ni nada Oh my... Por favor, una vida Tienes cero, tío Uf Ten mucho cuidado, Fran ¿Y qué hago? Tener mucho cuidado ¿Es una vida? No ¿Pero tienes una vida? Oh my god Tres manzanas Esto no me lo hago Mira, está ahí la pantalla final Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado porque hay un precipicio Vamos Ahora No Shit Oh my god Sí Oh, sí 155 cajas había estado en Steve Y es larguísimo el nivel este Boom Compro Oro Larguísimo Oye, qué bárbaro, ¿no? Estoy hasta cansado Ya te veo, tío ¿Quieres una todallita o algo? No, no estoy sudando Pero estás cansado ¿Y para qué quiero una todalla? Si no estoy sudando Cold Hearts Crash Bueno, pues Solo me falta Esta Que ya me la he hecho Pero al parecer no le ha valido al juego Perfecto No le ha valido al juego